El día de hoy vamos a hacer otro plumón Mi nombre es Jeremy Parre y recuerda Si quieres que te haga tu plumón Dale like a este video Pica en el botón de suscribirse Y ya solo dime en los comentarios como quieres que te haga tu plumón Echamos la tinta amarilla Luego la tinta Luego la tinta azul Y lo llenamos hasta que quede así Agarramos una esponja Y lo metemos en la tinta Agarramos la base de un plumón Y su punta y se lo ponemos Así La base de plumón lo ponemos aquí Agarramos la esponja con las pinzas Y después lo ponemos en la base de plumón ¡Bájate perro! Agarramos una tapita de estas Y se lo ponemos Y con la palanca lo sellamos Y esperamos a que la tinta se suba a la punta Hacemos tu etiqueta Y aquí está tu plumón ¿Quién quiere ser el siguiente? Les dejo mi Instagram para que me sigan Te quiero mucho, chau, bye